Hola a todos bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el canal dinero fácil hoy les traigo un nuevo método con el cual van a poder conseguir rendimientos superiores con sus ahorros vamos a estar sacando aproximadamente entre un 9 y un 17 por ciento en dólares es de renta variable por lo tanto no puedo decirles un porcentaje exacto una tasa exacta pero usualmente los rendimientos obtenidos con este instrumento son superiores a los de el ahorro flexible y el staking con los cuales podemos conseguir entre un 5 y un 7 por ciento como podemos ver ya llegamos a los 100.000 suscriptores y bueno ya les di las gracias por instagram porque ustedes son los que hacen posible esto faltaba dárselas ahora por el vídeo si bien yo subo contenido muy seguido y todos los días estoy creando contenido para el canal y para instagram las redes y demás ustedes son los que consumen esta información y me alegra muchísimo saber que hay gente que quiere mejorar su futuro obviamente hablando del lado económico me pone muy contento poder ayudar a un montón de personas estuve recibiendo muchísimos comentarios y la verdad que la actitud de la gente es de mucho agradecimiento muchos me hacen favores me contestan dudas y demás y la verdad que no tiene un precio eso les quiero dar las gracias y desde acá les mando un saludo enorme ahora si basta de sentimentalismo y vamos con el vídeo que a ustedes lo que les interesa es ganar plata este instrumento obviamente lo vamos a encontrar en vainas así que va a estar en la lista de reproducción de cómo invertir en vainas y cómo utilizar la plataforma para el que no sabe ingresar dinero a esta plataforma les recomiendo el primer vídeo ese que dice comprar bitcoin con pesos e invertirlos o si no el cuarto que dice tutorial de vainas cómo agregar dinero y fondear la cuenta estos dos vídeos le van a ayudar para meter dinero dentro la plataforma y luego van a poder hacer todas las demás cosas que ven en la lista de reproducción y en este vídeo para el que no sabe cómo se fondea la cuenta les voy a hacer un repaso muy muy rápido pero el que ya sabe puede ir directamente al minuto que ve en pantalla y ya se van a saltear esta parte porque es algo muy sencillo y van a tener el índice en el vídeo para saltárselo de una si quieren bueno ahora sí muy rápido les voy a explicar cómo meter dinero vamos acá donde dice comprar cripto esto es desde argentina obviamente ponemos comercio p2p porque no podemos usar la tarjeta de crédito ni débito acá nos va a abrir la siguiente pantalla donde dice binance p2p compra o vende tus criptos de forma local o sea lo que estamos haciendo acá es comprárselas a otra persona nos va a salir esta pantalla y vemos que nos venden USDT a 163.44 y demás hay diferentes vendedores supongamos que nosotros queremos comprarle a cripto hoy porque nos gusta este precio vamos a poner acá donde dice comprar USDT vamos a ver qué método de pago tiene dice transferencia bancaria esto nos serviría si solamente queremos hacer transferencia bancaria va a tardar un poco más abajo tenemos banco brubank abajo tenemos mercado pago igual a supongamos que tenemos mercado pago lo que vamos a hacer es ver acá los límites y nos vende un mínimo de 10.000 y un máximo de 21.000 si nos interesa por ejemplo queremos meter 15.000 lo que haríamos sería darle comprar tiene disponibles 200 dólares sociedad a 200 USDT ponemos comprar USDT nos va a salir la siguiente orden ponemos que queremos para comprar 15 mil pesos vamos a recibir esta cantidad de USDT ponemos comprar USDT y nos va a llevar a la siguiente pantalla donde nosotros tenemos que hacer el pago colocar que hemos hecho el pago y la otra parte va a corroborar eso y nos va a liberar en cualquier momento que haya un inconveniente se puede cancelar si no hicimos el pago y demás o si la otra persona todavía no lo recibió y de igual manera en cualquier momento podemos llamar a lo que sería el soporte para que nos ayuden con cualquier inconveniente tanto si la otra parte nunca recibe la plata como si ustedes nunca la recibieron las criptomonedas y demás siempre se puede apelar a soporte en cualquier momento así que tengan en su en cuenta vemos acá términos y condiciones y demás y luego acá arriba pueden ver aparte del nombre la cantidad de órdenes y el porcentaje de esas órdenes que completó a más alto el porcentaje más confiable la persona esto sería un repaso rápido del binance p2p ya les digo si quieren entenderlo con más profundidad y ver paso a paso vayan a los vídeos de la lista de reproducción también les voy a dejar en la descripción y en los comentarios un link con el cual si se registran desde ahí en la plataforma van a estar obteniendo un 10% de descuento en las comisiones con las transacciones que hagan acá adentro si bien la plataforma tiene comisiones muy baratas un 10% de descuento con el tiempo se puede hacer un número bastante interesante para que ustedes ahorren es plata de ustedes es mejor ahorrarla antes que gastarla ahora sí lo que a nosotros nos interesa sería esto que se llama liquid swap lo podemos encontrar en la parte de finanzas y vemos que nos dice que nos podemos convertir en un proveedor de liquidez y duplicar las ganancias vamos a darle clic y vamos a meternos acá tenemos esta parte de acá que se llama swap que es un swap es muy fácil es intercambiar una cripto por otra cripto por ejemplo acá vemos que queremos vender nuestros doge y vamos a comprar bitcoin entonces si nosotros pusiéramos por ejemplo 10 mil doges acá nos van a tirar cierta cantidad de bitcoin lo que vamos a hacer es poner swap y nos van a intercambiar esos doge por bitcoin así de fácil eso es un swap en vez de hacerlo en el mercado tradicional en el trading tradicional donde nosotros tenemos que colocar una orden de mercado una orden límite ver los costos de comisión y todo lo demás esto es una manera mucho más sencilla e incluso para grandes movimientos puede llegar a ser más barato el costo de comisiones ahora aparte de ser más fácil en qué cambia con el trading tradicional para que este intercambio se pueda dar por ejemplo de usdt con busd o con dai o con bitcoin o con bnb o con cualquiera tenemos que tener en cuenta que tiene que haber liquidez en ambas monedas en una pileta una pileta es como un fondo común de personas donde ellos depositan sus monedas y con eso se va a hacer el intercambio en estos swap que reciben a cambio de depositar sus monedas dentro de estas piletas para que haya liquidez de ahí el nombre piletas de liquidez aparte de lo que se recibiría por ahorro flexibles y demás un porcentaje de las comisiones que se pagan acá por ejemplo si yo quisiera mover 4000 usdt a bitcoin vemos que voy a recibir 0,07 o 0,08 casi es lo mismo bitcoins y voy a pagar una comisión de 4 dólares vemos que si nos ponemos acá arriba sobre donde dice comisión dice comisión de la transacción cobrada por los proveedores de liquidez una parte muy pequeña va para binance y el resto va para todas las personas que aportan liquidez a estos grupos o pares de monedas para que estas transacciones se puedan hacer rápidas sencillas y sin tanta volatilidad si le damos acá obviamente podemos actualizar la información del pool y el precio va a variar si el precio obviamente de la otra criptomoneda cambio como podríamos ver que cambio fácil ponemos doge y ponemos mil usdt vemos que nos van a pagar 1858 doges con 92 41 etcétera una comisión de un dólar un diferencial que vemos que el diferencial es el porcentaje estimado al momento de ejecutarse el swap suele desviarse del precio actual debido a la cantidad comercial esto que es el margen de error que puede llegar a ver por bueno el monto de nuestra de nuestro swap si ponemos acá actualizar la información del pool vemos que el precio cambia vemos que cambió eso es porque el precio de doge cambio entonces con esta cantidad ahora puedo comprar más o menos que antes es así de sencillo si le diéramos swap se intercambiarían y listo pero eso no es lo que nos interesa nosotros queremos ganar plata no queremos intercambiarla entonces tenemos que ir acá donde dice pool y vamos a ver los diferentes pares o grupos de monedas que podemos encontrar si damos liquidez o sea agregamos dinero a estas piletas para que se puedan hacer esos swaps nos van a estar pagando las comisiones más recompensas por ejemplo si agregáramos doge btc vamos a ver que el tipo de interés total hoy en día es 45 con 35 25 por ciento de comisiones y un 20 por ciento de recompensas que son pagadas en bnb es un porcentaje muy alto porque hay tanto porcentaje de comisión y recompensas y demás bueno muy sencillo 2 está siendo muy pero muy comercializado últimamente por todo el boom que está teniendo de ir o más y demás si nos vamos a doge usdt podemos encontrar un 68 por ciento de interés y demás obviamente estos son cripto monedas no tan estables si hablamos de 2 o bitcoin pueden llegar a caer un 15 20 40 por ciento en cuestión de días entonces no sería lo más rentable si queremos tener un ahorro y dejarlo invertido entonces qué hacemos hacemos clic acá donde dice ocultar pools no estables qué es una pool estable es un grupo o una pileta de cripto monedas donde el par son dos monedas estables exactamente con el mismo valor de referencia por ejemplo podemos encontrar bus de usdt que como bien sabemos son dos cripto monedas que replican el dólar una es tether dólar y la otra es la de vainas dólar también tenemos bus de dai luego usdt dai usd coin y usdt y luego bitcoin y rapid bitcoin que es prácticamente bitcoin y una moneda que replica el bitcoin y bueno nos daría un interés total del 7% pero lo que nos interesa son las pools estables del dólar vemos que consiguen 10% 12% 14% 14% y demás una parte pequeña la de comisiones la vamos a recibir en usdt o busd y el resto en recompensas en forma de bnb en mi opinión es bastante bueno porque vamos a estar recibiendo una moneda que nos sirve para pagar comisiones más baratas en la plataforma o con un valor que tiende al alza porque tiene una quema de tokens y demás bueno eso es un poco más complejo pero nos van a estar pagando en bnb que si no nos gusta lo podemos vender y listo conseguimos dólares vemos acá comisiones más bajas bnb más altos vemos acá de vuelta comisiones más altas pero con bnb alto y de vuelta acá abajo comisión alta y bnb medio tenemos diferentes pools para elegir si nosotros deseleccionamos esta casilla no salen todas pero qué pasa con las demás tenemos algo que se llama impermanent loss que por ejemplo si estamos invirtiendo en una pool que es a ver vamos a poner un ejemplo vamos a suponer que invertimos en la pool de bnb y ethereum supongamos que entramos y bueno nos van a ir dando un 14% anual espectacular vamos a estar ganando pero qué pasa si el bnb a lo largo de esos 12 meses cayó un 30% y el ethereum también cayó un 30% vamos a estar perdiendo por más que esta tasa de interés sea 14% porque la pérdida del valor de estos tokens de estas criptomonedas es menor al porcentaje obtenido de la misma manera ocurre si nos ponemos por ejemplo en bitcoin usdt o en dogue usdt supongamos que dogue vale un dólar y usdt obviamente vale un dólar para el cabo de un año nos van a dar 68% más tenemos que tener en cuenta que cuando metemos dinero en estas pools de liquidez la mitad van usdt y la mitad en dogue por más que nosotros metamos todo usdt cuando entra en la pool se divide por partes iguales en ambas entonces si luego un año dogue pasó a valer 2 dólares tal vez nos hubiese convenido simplemente holdear los dogues o sea mantener los dogues fuera de esta pool de liquidez e íbamos a tener por ejemplo si metimos un dogue luego íbamos a tener un valor de 2 dólares en cambio como lo metimos acá el dogue se fraccionó la mitad y fue 50 centavos usdt 50 centavos nos dio un 68% más no llegamos a los 2 dólares ese es un tema un poco más complejo que lo podemos ver en otro vídeo si quieren lo que nos interesa ahora son los pools estables ganar tasa en dólares esto obviamente es renta variable e incluso puede incurrir en números negativos de vez en cuando no suele ocurrir mucho se mantiene durante muy poco tiempo y las pérdidas son minúsculas por eso yo les recomiendo que no es para cortísimo plazo no es para entrar y salir después porque nos cobran incluso 2 dólares por entrar es más bien para ir acumulando dólares acá adentro vamos a ver mi participación la que tengo acá adentro para que vayan viendo cómo funciona vemos que yo metí unos 2020 dólares se los voy a mostrar más abajo acá podemos ver que el 17 de febrero añadí unos 2020 dólares en el par b usd usdt unos 840 b usd y unos 1180 usdt acá vemos el valor de la participación expresado en dólares la comisión que es cero porque añadí las dos monedas y no sólo una y luego acá arriba bueno el coste por participación que eso nos lo cobran cuando entramos eso ocurre a parte de las comisiones en este caso fueron dos dólares ahora vamos a ver cuánto es más adelante vemos que nos dice que el rendimiento del último día fue 57 centavos de dólar y demás bueno en fin las ganancias y pérdidas en creación de mercado 36 con 89 esto está un poco mal si bien no muestra las ganancias no nos muestra las recompensas ya reclamadas que las podemos ver acá recompensas reclamadas bueno no sé por qué se muestra en el historial de distribución en vez de en recompensas reclamadas pero bueno acá vemos historial de distribución y vemos todos los bnb que fui reclamando como parte de recompensas si hacemos una cuenta rápida vemos 4 ceros 2767 por 550 del bnb es un centavo y medio cada hora un centavo y medio cada hora si lo calculamos por 24 horas estamos hablando de más o menos 36 centavos de dólar en parte de recompensas en bnb 36 centavos por día en recompensas de bnb aparte de lo que nos genere en dólares por así decirlo podríamos sacar una cuenta de cuánto vamos más o menos ganando pero si lo hago de forma anualizada más o menos me da un 10 11 por ciento anual sería muy simple reclamar estas recompensas vamos acá donde dice reclamar todas y vemos que me van a dar 0,0106 bnb de reclamar recompensas y se mandan a mi billetera spot así de sencillo prefiero dejarlo acá para ir viendo cuánto gano es mejor y de paso no me gasto esos bnb en realidad sería mejor sacarlos e invertirlos pero bueno es muy poco como para que me dé algo si yo quisiera añadir más dinero acá le doy a añadir y listo si quisiera sacarlo le doy a canjear y listo ahora sí cómo hacemos para agregar liquidez o sea agregar nuestras cripto monedas acá adentro y empezar a ganar estas comisiones vemos que más o menos con dos mil dólares me van dando unos yo siempre tiro abajo tiró 50 centavos por día puede ser menos puede ser bastante más pero tengan en cuenta que más o menos son 50 centavos por día o 45 yo siempre digo mejor ser humilde que pasarse y venderle falsas esperanzas a alguien no te vas a ser millonario con esto pero si vas a sacar una tasa superior a lo que serían los ahorros flexibles y el staking con sacar más del 7% ya le estás ganando el staking porque en el staking lo tienes que tener 90 días bloqueados acá no simplemente vas a tener que pagar estos dos dólares entonces fíjense que si meten 100 y tienen que pagar dos ya tienen que dejarlo un tiempo más largo para recuperarlo no tiene mucho sentido en el staking no te cobran acá te cobran este coste entonces fíjense que tal vez no es para montos tan pequeños o para plazos muy cortos yo recomiendo que lo hagan si tienen mínimo más de 300 400 500 dólares para arriba y obviamente que lo dejen más de un mes que no lo saquen en un mes si que lo dejen que sean ahorros ustedes agarran y van agregando es una buena opción para ir agregando dinero a lo largo del tiempo pueden incluso agregarlo en varias piletas como voy a hacer yo ahora vamos acá donde dice liquidez y lo que vamos a hacer es agregar liquidez para empezar a ganar comisiones en otra moneda vamos a ver que estamos en añadir y vamos a elegir un par distinto vamos a pool primero porque quiero ver los rendimientos que hay y me gusta este de acá que está dando bastante comisiones y bastante en bnb vemos que tengo que tener usd coin y usdt vamos a liquidez ahora sí y buscamos ese par simplemente tenemos que darle clic y vemos que si dice añadir usd coin y usdt no nos cobran comisión si añadimos sólo una vamos a tener que pagar una comisión lo mismo pasa con usdt entonces cómo podemos hacer para agregar los dos muy fácil vamos al trading o vamos al swap y cambiamos una cantidad de usdt por usd coin por ejemplo si yo pongo usdt acá y pongo 2100 vemos que nos va a pedir una cantidad en usd coin por ejemplo 11191 usd coin qué pasa acá bueno porque tenemos que poner una cantidad mayor en uno que en otro para que la pool siempre esté equilibrada por así decirlo por ejemplo si ponemos 10 usdt vemos que nos pide 53 usd coin eso tenemos que ir jugando nosotros y viendo cuánto necesitamos de cada una o si no directamente lo hacemos muy fácil añadir usdt y ponemos la cantidad que queremos añadir y listo nos va a tirar todas las estadísticas acá abajo el precio o sea que por cada un usdt es igual a 1.0002 usd coin vemos que la diferencia es mínima porque ambas replican el dólar la comisión que nos van a estar cobrando 3.62 usdt luego acá abajo tenemos la participación del pool que es el valor estimado que vamos a conseguir dentro de nuestra participación dentro de la pileta así de sencillo nosotros ponemos 4.300 dólares y vamos a formar esta este pequeño porcentaje dentro de la pileta porque bueno porque hay un tamaño muy grande actualmente vemos que hay 142 millones de usd coin adentro y 26 millones de usdt es una pileta con bastante liquidez si vemos detalles podemos ver que las recompensas son 8 con 83 por ciento en bnb y 5 con 67 en comisiones de trading es muy sencillo si ponemos que hemos leído y comprendido y aceptado los términos y condiciones al usar tatatata y ponemos ya el monto que queremos agregar ponemos añadir y vemos que nos salta el siguiente cartelito dice al hacer staking de una moneda se intercambiará parte del valor de la acción por otra moneda de acuerdo con las participaciones combinadas o sea nos está diciendo que los usdt que pusimos una parte se va a convertir en usdc o sea en dólar coin si nosotros estuviéramos haciendo bitcoin usdt o sea un par totalmente dispar por así decirlo diferentes que no son estables uno es estable pero el otro no esos usdt se van a convertir en bitcoin entonces luego se van a agregar dos monedas la transacción de intercambio y las comisiones de slip page afectarán el rendimiento de tu participación esto quiere decir que nos están cobrando esas comisiones justamente de el traspaso de una moneda a otra que es la comisión que podríamos ver ahí de 3 dólares más o menos y también que si hay poca liquidez cuando se mueven esas monedas puede haber un diferencial entre la cotización entonces estamos seguros que deseamos proceder a participar con una moneda sí porque si nosotros lo que hacemos es ir a cambiarla igual vamos a pagar las comisiones entonces prefiero que se haga acá directamente y listo me ahorro un problema vemos que pagamos 3 con 68 de comisiones y seguramente habremos pagado los otros 2 dólares si le damos ahí en donde decía ver mi participación nos tiene que saltar la otra pileta como podemos ver acá entramos en usdc y usdt aparte del que ya teníamos y vemos que empezamos con saldo negativo que está pasando acá muy simple primer principal le dije que esto renta variable entonces este numerito se va a ir moviendo a lo largo del día todo el tiempo si le damos a actualizar podríamos ver cómo va cambiando y tengamos en cuenta que estamos pagando primero y principal los costes por participación que vemos que no subió mucho por suerte sigue siendo 2 dólares con algo y las comisiones entonces que va a estar pasando acá no mucho a lo largo del tiempo esto se va a ir cambiando se va a ir moviendo y esperemos que vaya en positivo porque esperemos que vaya en positivo muy simple ambas tienen ahorros flexibles o sea usdt si usdc la verdad que no tengo idea pero creería que si me van a dar los rendimientos de son recompensas y también obviamente se intercambian estos pares bastante en el swap por lo que voy a recibir de las comisiones entonces esto tendría que ir subiendo a positivo entonces qué resta hacer ahora nada sólo esperar al igual que como lo hice con busd usdt son dos pares que replican el dólar pero estamos en otra pileta de liquidez en la cual supuestamente habría más rendimientos eso lo vamos a ir viendo a lo largo del día entonces repasemos cuáles son los beneficios y cuáles las desventajas primero tenemos los beneficios que se pagarían comisiones un poco más chicas usando el swap que conseguimos intereses más grandes por proveer liquidez que también tenemos incluso las recompensas pagadas en bnb todo al instante esto se aplican cada una hora y las podemos canjear es súper rápido y también tenemos más beneficios que por ejemplo si hay mucha gente utilizando el swap e intercambiando criptomonedas esa tasa usualmente algunos días sube mucho y nosotros esos días ganamos más he visto tasas de hasta 46 por ciento en un día lo más usual es que sea entre 7 y 15 como ya les dije pero podemos ver días de 26 27 por ciento eso es de forma anualizada a qué me refiero cuando nosotros vamos acá a pool y vemos estos números de acá esto es anualizado o sea toma las últimas 24 horas y lo que hace es multiplicarlo por 365 para darnos una tasa de interés anualizada esto puede variar un montón los días donde más volumen haya esto puede estar por ejemplo en 100% 200% 500% los días donde haya muy poco volumen esto puede estar en 20 esto en 15 esto en 50 así pero si podemos deducir que es más alto que el staking y el ahorro flexible porque bueno lo vengo siguiendo hace un par de meses y la verdad que casi todos los días el rendimiento es más alto donde están las desventajas de lo que serían las piletas de liquidez bueno si nos metemos en lo que sería la zona de innovación no lo que serían las pools estables sino lo demás por ejemplo doge usdt o ramp busd o contentos bnb y demás tenemos lo que sería el impermanent loss donde no sabemos si las criptomonedas van a bajar su precio o si nos hubiese rendido más simplemente tener la moneda que haberla metido acá eso ya es más complejo y es para gente que tiene un análisis mucho más alcista de la moneda o de las monedas que va a invertir y bueno no es para cualquiera por eso les recomiendo que usen las pools estables simplemente las que replican el dólar ya lo sumo la de bitcoin con rapid bitcoin si ustedes quieren mantener a largo plazo otra desventaja no sirve para nada para lo que serían plazos cortos como vemos en las participaciones me cobraron tres dólares con 68 de comisiones por meter ambos pares y luego lo que serían los dos dólares del costo por participación acá vemos que acaba de bajar incluso perdí un poco más 90 centavos en negativo hoy es lo que le dije no es para cualquiera tengan en cuenta que son instrumentos de riesgo y que es variable cuando empezamos a ver positivo bueno con el pasar de los días o prácticamente si no hay mucha volatilidad en el mismo día ya podés empezar a ver ganancias pero mientras más largo sea el plazo más ganancias vas a ver así de simple no es como un ahorro flexible con el cual te van dando lo mismo todos los días o un staking donde es como un plazo fijo que vos ya sabes lo que te van a dar al vencimiento esto es más variable entonces si sos muy muy pero muy conservador no te lo recomiendo si vos ya sos perfil moderado donde sabes que arriesgándote al principio vas a obtener mejores ganancias a largo plazo te lo recomiendo más o menos cuánto recomiendo dejarlo para empezar a ver una diferencia y tres meses tres meses con montos superiores a mil dólares ya se empieza a notar una diferencia que haberlo dejado en el staking por ejemplo si ustedes tienen menos de mil dólares o planean dejarlo menos de tres meses capaz que les sirve más dejarlo en el staking por 90 días no van a poder tocarlo pero bueno el rendimiento capaz es igual o superior y es más seguro eso sí entonces por último a qué conclusión llegamos muy fácil si lo hacemos con stable coins o sea con monedas estables podemos conseguir rendimientos más altos si tenemos un buen capital si nos vamos a la parte de innovación de esas monedas que no son estables ya vamos a estar corriendo mucho más riesgo los rendimientos son muchísimos más variables si bien son altos son muchísimos más variables y no es para cualquiera no se los recomiendo para nada pero para nada si son perfiles conservadores a lo sumo si quieren ir probando usen las monedas estables lo que buscamos con las piletas de liquidez es más o menos un 10% anual en números muy superiores a lo que serían plazos fijos en argentina ahorros flexibles en vainas o staking al staking le sacan tres por ciento más por ahí empata con lo que serían las obligaciones negociables dentro de la bolsa argentina pero tengan en cuenta que como está el contexto de argentina en muchas empresas tal vez no paguen o reperfilen su deuda y demás entonces podemos encontrar esa diferencia hay un poco menos de riesgo en lo que serían las piletas de liquidez y bueno como les digo tenemos el dinero en cualquier momento y las recompensas se pagan diarias entonces podemos salir prácticamente sin costo de riesgo en cambio en una obligación negociable tal vez vendiéndola en el mercado secundario tenemos un poco de pérdida es cuestión de ir analizando qué es lo que más quiere cada uno espero que el vídeo les haya gustado les recuerdo que abajo en la descripción y en los comentarios les dejo el link con el cual si se registran obtienen un 10 por ciento menos de comisiones y van a estar pagando menos comisiones por ejemplo en la pileta de liquidez si lo van a hacer desde el celular recuerden desactivar esa opción de porquería de vainas light así pueden ver todas esas opciones tal vez no les aparezca porque tienen eso activado simplemente van arriba a la izquierda los tres puntitos y la desactivan así ya tienen más libertad para invertir en cualquier cosa de adentro de la plataforma ahí arriba a la derecha les dejo lo que a la página web del canal el instagram del canal y el curso de la bolsa desde cero donde te enseño a invertir en todos los instrumentos de la bolsa argentina como siempre les digo espero que tengan un excelente día hasta luego